El peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta. Firman convenio el Ayuntamiento y la Universidad Anáhuac Mayab. Durante la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Anáhuac Mayab, el alcalde Renan Barrera Concha manifestó que concretar este proyecto es fundamental para el Ayuntamiento porque no se trata solo de un documento, sino que abre la posibilidad de sumar esfuerzos para focalizar la vocación de nuestra ciudad e impulsar el liderazgo que promueve la universidad. La firma del convenio se realizó esta mañana en la Hacienda Mayab Le Cordon Bleu de la Universidad Anáhuac Mayab. Se informó que la finalidad del convenio es impulsar el intercambio de información científica y tecnológica, diseñar y realizar investigaciones conjuntas en áreas de interés común. Renan Barrera destacó la necesidad de seguir cohesionando el tejido social que ha permitido mantener la paz y la tranquilidad de Mérida, características que también generan inversión y una sólida apuesta al desarrollo de la ciudad.